Recibo una llamada de la gente de The Killers, yo los he estado siguiendo, ustedes son unos chinos jóvenes, me gusta todo lo que han hecho, le han puesto un montón de amor, yo voy a tener a The Killers en la región en esa época y me gustaría que The Killers tocara en su festival, pues yo no podía ni siquiera hablar de la música. El único programa es que yo sé que ustedes no tienen como pagar de la Killers. Hola, yo soy Sergio Pavón, como fundador de Stereo Picnic, soy el primer poli speaker, yo creo que sí, y ojalá lo podamos ser, Batman, porque es como el más oscuro y de pronto como el más humano. Es una larguisísima historia, pero creo que el número uno de los nos vendría haciendo radio, gente. Ninguno, no tengo fotos ni autógrafos con ningún artista, porque la verdad me da pena pedírselos. Les saluda a toda la gente del poli, un placer estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación y espero verlos en Stereo Picnic.